Todos ya sabéis que el próximo domingo, 4 de junio, a las 12 de la mañana, aquí, en el recinto ferial, vamos a celebrar la Barrada de Tanavela. De 10 a 12 habrá divertidos talleres para todas las edades. Y al mismo tiempo, castillos muy chulos. ¡Gratis para todos! Algunas recomendaciones a tener en cuenta. Traerle una bermuda. Bermudas más chulas que tengas. Si no quieres mojar tu pelo, trae un gorro. Para no perder detalle, traete unas gafas. Y después del barro, don't worry, porque habrá duchos para todos. Y a continuación, milos populares. Con un rico lado, también gratuito. Vente a la Barrada y apoya a la cerámica de Tanavela de la Reina. ¿Estáis ya preparados? No te pierdas el próximo domingo, 4 de junio, la Barrada de Tanavela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!